Al final con quien hemos llegado más lejos ha sido con este Vamos a hacer una última con este tipo Siete corazones Siete corazones, tío A ver Con esto íbamos muy fuertes Lo que pasa es que quiero algo que me cambie un poco el ataque principal, tío Holy White Death Ah ¿Qué hace eso que acabo de coger, gente? Eso tira rayos del cielo Range Up Wow, sí Un Range Up increíble Vete a tomar por culo, tío De verdad, eh Váyanse a la mierda, señores A ver Está rotísimo para los bosses este Vale HP Up, nice Para los bosses sigue estando rotísimo Ramming Speed, gente Ramming Speed, no sé qué es Si alguien me lo explica, se lo agradece de chat Ramming Speed, obviamente Es obvio lo que es, pero claro Prefiero que me lo digáis vosotros para, pues ya sabéis Para no quedar de chulo Más velocidad Más velocidad Los bosses sigue siendo este dios HP Up Let's go Vale, gente Vosotros diréis Esta vez no voy a pillarme la garra esa Pero Esa esvástica Eh, parece un poco Eh, loca El pentagrama ese, ¿verdad? Esvástica la llamo yo Damage Up ¿Más? Lo voy a soplar a alguien Y va a morir, tío Me han dicho que quito vida Me han dicho que quito vida, gente Un poquito Mierda, pero para estos acercarme Es un putadón Vale, va Eso lo ha hecho uno Mierda No puedo matar a estos, tío Va, por favor, tío Qué asco Es que al final me lo han quitado Necesito algo bueno Plop Gente, plop Uy, esto me... No Eso es la hostia Es que quita vida también Pero necesito vida, tío Estoy fatal Necesito vida, por favor Nada, tío Nada de vida No me lo creo Voy a morir, chat Contra randoms No, tío Otra vez De verdad ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Eh, me cargué a alguien Es que no se mueren siquiera, eh No me lo creo, tío Ah, tío Es lo peor Pero ¿por qué soy tan desgraciado? Ah, soy muy desgraciado Soy muy desgraciado It stinks Please Pretty fly Bien Tears up Chat No, tío Estoy... Es que no tengo vida Es que me cago en mi... No puedo hacer nada, tío Eh, bueno, gente Eh, voy a dejar todo en la tienda Porque creo que vamos a morir ahora mismo Voy a dejar todo menos cinco Por si la... Eh... Sonas en la frota Hay un corazón en la tienda Cierto, es verdad Pero bueno Significa que tenemos dos toques ¡Guau! 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 Joder ¡Oh, madre de Dios! Lo hemos desintegrado, tío Qué puta salvajada Tears and shot speed up Bueno, bueno Bueno, no sé Cabecita de perro Damage up Más daño, chat Muchos corazones Muy bonito Ninguno me sirve Mierda ¡Oh! Ese sí me sirve Me cago sin Pero bueno Vamos, por favor Más así ¡Dios! Let's fucking go Vamos a por la sala de los bosses, gente Vamos a la sala de los bosses Nos la jugamos Algo habrá Un gato ¿Es bueno eso? No sé si es worth, eh Para el estúpido gato este Reusable tear burst O sea que ¡Oh! Vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Y cada... Y me vale para cada sala, tío ¡Qué burrada, ¿no? The hollow No puede ser No puede ser esto, chat Eso es lo que ha durado el boss Range up No te... No puedo... No puedo gastar nada aquí, tío Me la juego demasiado La sala dorada ¿Sala dorada? ¿Han oído? Menos mal que me lo has dicho Y me hay muchas gracias Uh Random body Let's go Me sirve, entonces Vale, nos vamos Ahora sí Tengo que acostumbrarme ahora A usar todo el rato What the fuck No me esperé eso, la verdad Vale, boss What? Tío No puedo disparar ¿Se me ha cambiado el disparo? No Me deja sin poder disparar un rato, tío Mierda Mierda, mierda Voy muy mal ahora No me lo creo Estos bichos de mierda No me lo... No más No más Mierda, por favor No más Vale, estos no me molestan Son descerebrados Uh, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal, chat No me la debí jugar así Pues ya, ves, tío Necesito corazoncitos Madre mía Eso es brutal, eh Gracias Roca Qué bueno Un gato que llora Reusable fly half No, no Olvídate Olvídate O sea, lo del gato este no es normal Es que no es normal Tío, necesito Por favor Algo que me dé vida Lo que sea No tiene puto sentido Qué barbaridad Vale Me voy a seguir quedando con el gato, tío La verdad Sé que eso es muy bueno Pero son seis alas Y no tengo vida por eso Es que no tienes el teo Por eso me quedo con el gato No me va a dar nada útil, ¿verdad? El cabrón azar Oh What is this? HP up Vamos Vamos, niño Perdón por haberte insultado La verdad La verdad, lo siento Vamos a intentar acabar con esto Muy Rápido Jesucristo Speed and reach up Eh, desapareció lo otro Desapareció lo otro Lo insulté y se ofendió Por eso me lo dio, ¿verdad? Oh Oh Gracias Muy worth las dos llaves Salad dorada What is this? Reusable item generator A la mierda eso, tío Esto me puede dar La máquina de traca perra Me puede dar Más vida Usalo una vez y te vas ¿Puedo hacer eso? Bombas ¿Me puede dar algún corazón, tío? I can see forever Ostras, brutal Rompela, ¿no? Venga Vamos a amarla Bah Que ilegal, tío Que ilegal 50% off Tenemos cuatro Estamos bien, eh Estamos bien ahora mismo Estamos mamadísimos, tío Estás un poco cheto, ¿no? La verdad es que ahora mismo Estamos muy chetos Muy chetos Y se agradece porque hemos sufrido Para estarlo así, la verdad Ahora mismo solo necesitamos corazones Solo necesitamos HP up Mom Hostia puta Amor What the fuck No Shot speed up Vale, aquí no veo Creo que no, ¿no? No necesito nada más Solo necesito vidas, tío Solo necesito vidas A ver qué tal Boss Ha sido rápido los bosses Range up Boom Muy rotos ahora mismo The Emperor Chat, ¿qué haces The Emperor? Me esperaba que soltase Algún corazón de otro tipo Pero bueno No tiene sentido Tiene la extraposta A la sala de boss Oh Me ha quitado vida ahí Ah, me ha quitado vida yo solo, tío Es que no Es que es una locura No tiene sentido, tío Lo que está pasando aquí No tiene sentido A ver El boss Mamá, guard No tienes No, tío Es el boss ¿Qué cojones? Ni siquiera sé Ni siquiera sé Lo que hace No ¿Quién me vence? No puede ser, tío Más Bad trip No pienso usarlo Tira la carta y mata a un jefe Tira la carta La carta mata a un jefe Para error Es una error Esto Esto no tiene sentido Uso la carta de emperor What the fuck No, que cabrones Claro, va Va directamente al boss, ¿no? Claro ¿Qué más daba, tío? ¿Qué más daba? Acabamos con el sufrimiento ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo puedes chitar tanto un personaje, tío? ¡Gracias a ver! Un subscriber ¡Gracias a ver! ¡Gracias!